Es estudiar la ampliación de esos talleres de empleo que son ofertados concretamente por la empresa municipal Procesa para ofrecer una oportunidad de formación e inserción laboral a las personas que por edad no pueden acceder a través de la garantía juvenil, ya que la edad no debería suponer nunca un perjuicio para acceder en igualdad de oportunidades tanto a la educación como al mercado laboral. Procesa puede ahondar, ampliar y mucho más ahora en estos momentos donde se están poniendo en marcha tantísimos fondos del MRR y del Next Generation y por lo tanto creemos que es posible intentar dar esa salida a esas personas que lo necesiten, siempre apoyándonos en el SEPE que creo que la colaboración que venimos llevando a cabo desde hace ya bastantes años está dando buenos resultados.